Roberto Luévano, delegado en Zacatecas de la Zagarpa, presentó el evento México Alimentaria Food Show 2017, que se realizará del 7 al 9 de diciembre en la Ciudad de México. Ahí se reunirán productores mexicanos y compradores agroalimentarios de todo el mundo. El día de hoy nos ocupa esta reunión, platicarles algo sobre la México Alimentaria, que se va a llevar a cabo en el mes de diciembre de este año en la Ciudad de México. Este es un evento internacional que está dando excelentes resultados. Como introducción, debo de platicarles de manera así muy breve, de que esta es la segunda edición de la México Alimentaria Food Show 2017. La primera fue hace un año, esta es la segunda. Y derivado del éxito que tuvo en el 2016, pues ahora se está organizando con más ganas, con más participación, tratando de que participen más productores en esta expo, derivado de los acuerdos y las negociaciones que se hicieron el año pasado. Por su parte, el secretario del campo, Adolfo Bonilla, precisó que participar en eventos como la México Alimentaria, beneficiará a los productores locales, pues se pueden potenciar los productos con los que se cuenta en la entidad. Zacatecas estará participando, por supuesto, en esta expo agroalimentaria. Lo vemos como una muy buena oportunidad para que estos productos que hemos mencionado mucho en Zacatecas, tenemos 19 productos que están participando en los primeros tres lugares nacionales de producción. Y en esa parte tenemos que seguir alineando los esfuerzos, tenemos que seguir llevando a cabo no solamente nuestra participación en la expo agroalimentaria, creo que la Expo Chile fue una buena experiencia de lo que debemos empezar a hacer en materia de organización de nuestros principales productos aquí en el estado de Zacatecas. He platicado con el señor gobernador y con el señor delegado de Zagarpa la conveniencia de hacer un evento similar aquí en Zacatecas, explotando todo el potencial que tenemos, no solamente en estos productos, sino en los que estarán también participando en la expo agroalimentaria. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 20, Alfredo Jiménez.